Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo preparar un rico, fácil y muy económico budín o panqué para el público internacional de yogur. Yo lo voy a hacer en formato budín inglés, pero ustedes lo pueden tener como base para preparar una torta o pastel de cumpleaños, muffins, es totalmente versátil y sobre todo con pocos ingredientes. Así que vamos a prepararlo, ojalá que les guste para que lo puedan hacer ustedes también. Empezamos poniendo en un bowl aceite con azúcar y vamos a batir, yo lo voy a hacer con un batidor de mano, lo pueden hacer con batidora eléctrica, hasta deshacer los granulitos del azúcar. Ya que el azúcar se humedeció bien con el aceite, vamos a empezar a agregar tres huevos de a uno, como siempre que hacemos budín, incorporamos uno, batimos e incorporamos el otro. Le voy a agregar ralladura de un limón, puede ser de naranja también o la pueden omitir y también aproximadamente una cucharadita de esencia de vainilla. Ahora llegó el momento de agregar el yogur. Este es un yogur de vainilla, traten de que no sea el yogur bebible, que sea uno un poquito más firme. Son tres cuartos tazas de yogur o serían 190 gramos. Así que vamos a desintegrar bien este yogur en la mezcla. Como lo van viendo, chicos, esto está fácil. Miren, ya se desintegró bien el yogur, entonces lo que resta es agregar harina. Yo estoy usando harina leudante, que la venden acá en Argentina. Si ustedes no tienen harina leudante, le ponen harina común y le agregan dos cucharaditas de polo para hornear. Y vamos a mezclar la harina en la preparación anterior. Y miren qué linda quedó esta masa. Bien de budín. Levantan el batidor y pueden hacer figuras sobre la mezcla. Y ese es el punto justo. No, se emocionan batiendo mucho porque es simplemente desintegrar los ingredientes y formar una masa así homogénea. Y la masa la vamos a poner en un molde de budín inglés. En este caso, acuérdense, como les dije, pueden usar el que ustedes tengan. Este es de 27 de largo por 7 de profundo. Tiene que estar enmantecado y enharinado. Yo, como vi en el súper, este producto que es nuevo acá en Argentina, es un spray sabor manteca con harina. O sea, supuestamente se lo echas y se desmolda bien. Así que vamos a probar con este y les digo a ver si funciona o no funciona para que si lo ven en el súper lo compren si funciona o no si no funciona. Y recuerden llenar el molde entre la mitad y las tres cuartas partes porque esto, cuando lo llevamos a cocinar, sube bastante por la harina leudante o con polvo para hornear. Así que tengan en cuenta ese dato. Lo vamos a llevar al horno precalentado durante más o menos 30 minutos a temperatura media, entre 160 a 180. No lo pongan muy fuerte porque se les va a arrebatar, se les va a dorar por fuera y adentro va a quedar crudo. ¿Cómo nos damos cuenta si está listo? Primero, si ponemos un palito y sale limpio. Y segundo, si los bordes están separados del molde. Y el budín ya ha salido del horno, miren qué lindo color que tomó. Así que ahora lo voy a dejar enfriar bien para desmoldarlo y hacerle una cobertura bien sencilla. Y así quedó el budín desmoldado, sirvió el spray, así que si lo consiguen se los recomiendo. Y para glasearlo tengo una taza de azúcar impalpable o glas y jugo de un limón que se lo vamos a ir agregando así al azúcar hasta formar una pasta. Traten de hacerlo de a poquito para no pasarse y que quede demasiado líquido. Tiene que quedar la textura de una crema o la consistencia mejor dicho de una crema ahí de a poquito. Igual si se pasan de jugo le pueden agregar un poquito más de azúcar y si se pasan de azúcar le agregan un poquito más de jugo y ya está. Lo vamos a ir cubriendo de la manera que ustedes quieran. Puede ser todo o con algunas tiritas así como lo estoy haciendo yo ya en el plato de presentación. Después lo dejamos secar y ya lo podemos cortar para disfrutarlo con un rico café o un tecito. Queda buenísimo. Ahora les muestro cómo está por dentro. Y acá les muestro en primer plano lo que es la miga de este pan. Miren, súper esponjoso, se ve buenísimo, pero para hablar con propiedad lo vamos a probar y ya les digo qué tal. A ver. Espectacular. Lo que más me gusta de este budín es que tiene sabor 100% casero, como si lo hubiese hecho una abuela. No lo hice una abuela, lo hice yo, pero pareciera que lo hubiese hecho una abuela porque vieron cuando entraba a la casa de la abuela sentía el olorcito al horno prendido con un budín adentro. Bueno, esa onda, ese estilo. Así que espero que les haya gustado, que se animen a hacerlo. Si les gustó este video, les agradezco por dejarme un like, por compartirlo y si quieren se pueden suscribir al canal así seguimos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau!